¿Qué es el proceso de parto? Con este tipo de cerdas se maneja un poco más de cuidado porque ella se pone muy nerviosa, puede en algún momento agredir a sus propios hijos. Contrario a una cerda adulta, que ya de más de cinco partos, hay que ayudarla en su proceso de sus contracciones porque ha contraído tantas veces que ya los receptores del útero a la hormona ya no son los mismos, que requiere mayor atención. Es importante tener en cuenta que cuando llegan a esta área se separaron por sexos. Si bien la alimentación la estamos suministrando por sexos en el área de levante y ceba, es importante separarlos desde que llegan acá para que de una vez se formen los grupos que van a ir a esta área de levante y ceba. Otro de los parámetros que medimos en esta área es el porcentaje de mortalidad y de cerdos descartados, que en este caso estamos por debajo del 1%, cumpliendo la meta establecida. Como lo vean en las imágenes, en los comederos hay alimento concentrado. Al suministrarle la papilla, por observación de su comportamiento, notamos que realmente hay una mayor avidez por esa papilla. Es importante también recalcar que están notando que estos animales no son castrados. Estamos llevando a cabo el proceso de inmunocastración, que consiste en aplicar una vacuna en esta área de precebo y en el área de engorde para evitar precisamente esa castración quirúrgica. Este grupo de animales tiene seis semanas de permanencia, 42 días. Aún les falta una semana para llegar a esos 70 días de edad, de los cuales ya los trasladamos al área de levante y engorde. Aquí evaluamos tanto al ingreso como a la salida, peso individual para poder sacar el coeficiente de variación. Gracias por ver el video.